5 de octubre es el día de la pasta, así que Víctor Muro fue a recoger algunos platos de lo más delicioso que tiene la pasta. Tenemos la pasta larga, tenemos la pasta rellena, tenemos ahí las pizzas, así que vamos a ver qué fue lo que encontró. Deliciosa, al dente, horneada o acompañada de una salsa o una crema. Es inevitable no caer preso de sus longitudes y sus variedades. Y es que la gastronomía italiana está a puertas de la fiesta de uno de sus alimentos, que ha robado paladares en todas partes del mundo, y el Perú no es la excepción. Con ustedes, la pasta siempre fresca. Bienvenido al italiano a comer la buena pasta. ¿Qué mejor que arrancar con la ruta de la pasta en Lima con un romano de pura sangre? El italiano, una trattoria con más de 30 años en la victoria, es sinónimo de los secretos en la elaboración de la pasta. ¿Cuáles son los ingredientes con los que está hecho? Parrina, huevo, un poquito de óleo de oliva, aceite, un poco, sal. Don Giuseppe Natalini, fundador del restaurante ubicado en Enrique León García 376, abre las puertas de su cocina a reporte semanal y nos cuenta un pedacito de su historia. Maestro Giuseppe, coménteme, ¿cuántos años ya lleva preparando lo que es el arte de la pasta italiana aquí en el Perú? Ya esto ya lo llevo ya en Italia trabajando en un restaurante, en Piazza Navona, centro de Roma, un lugar turístico. Y ahí, después vine acá como turista, me conocí con mi señora y ya me quedé en Perú. Defensor a ultranza de la pasta hecha al momento, don Giuseppe se anima a prepararnos dos de sus mejores platillos. Ya ahora hemos hecho la industria, ya te lo preparan, ya te viene empaquetado, pero es otra cosa hacerla acá, que tú lo haces, que es más genuino. ¿De qué está hecho este relleno, maestro? Ricota, queso ricota, con espinaca, huevo ahí también, para que se mantenga, pizzo de sal, al beso. ¿Y por qué se le echa el cubito de mantequilla? Porque le da, lo suelta, le da más cuerpo al tomate. O sea, le da más cuerpo. Más cuerpo, más es, y también sale más rico. Listos y decorados los platos, era momento de saborear los manjares por los cuales el italiano es tan respetado. Esta es la boscaiola. La boscaiola. La bosca, porque hay fungos, hay champignons, hay hongos, hongos porcinos, hongos por tobello, ¿no? Y con un poco de salcilla, chorizo. Y el otro son los tortellones de espinaca y ricota al pomodoro, que es simple, pero importante, el pomodoro. El pomodoro debe ser fresco. Siempre está acompañado de la pasta de muepi. Su vinelo a la... Claro. Para reporte semanal. Muy bueno. Se siente bastante el champiñón. Claro. Los tortellones. Mucho más compacto el sabor y también se siente la presencia de la salsita que usted me había dicho que lleva adentro. A la nuestra. A la nuestra. Salud. Salud. Si usted busca un ambiente romántico y especial, Antica, ubicado en San Isidro, siempre será una buena opción por sus platos clásicos y generosos. Y la magia de la pasta italiana nos ha transportado a Antica, que este año está cumpliendo 25 años de fundación. Y me encuentro con Javier, que nos va a deleitar con toda la magia de estos platillos. Claro. Voy a deleitarlo con una rica lasaña de carne. A ver, quiero conocerla. Vamos a prepararla. Salsa blanca. Salsa blanca es una salsa hecha en base de leche, mantequilla, nuez moscada y sal. Esta ponemos en base para qué? Para que cuando vaya al horno no se pegue. Acá tenemos lámina de lasaña. Todas nuestras pastas tradicionales están hechas al dente. Generoso, ¿ah? Sí, sí. Acá en Antica somos muy generosos. La salsa blanca se suelta, su sabor se junta con la salsa de carne. Y es un manjar, ¿no? ¿Cuántas capas debe tener una lasaña? Probablemente tres. Tres. Depende, si eres generoso o de buen comer, cuatro. Ya tenemos la pasta preparada, todo el relleno, todas las capitas y ahora vamos a llevarla al horno. Al horno. La idea del horno es, aparte, que se emalgame todos los sabores, que gratine el queso, que quede una costrita, que junte todos los sabores y más jugoso. Ahora, vamos a ver. Este es un horno a leña. Mejor todavía. Y para los que no gustan de las carnes y buscan un platillo italiano más saludable, Javier nos presenta otras alternativas. Veo aquí una pasta clásica, que toda la vida la hemos comido, pero usted me dice que esta vez viene con una sorpresa y con una variante. Por favor, comente. A ver, ahorita lo que vas a degustar, Víctor, son unos ricos ravioles de acachofa. Relleno de pulpa de acachofa. Los ravioles son clásicos en Italia, tradicionales, no pasan de moda, ¿no? Pero si te das cuenta, son más grandes, son como almohaditas. Por eso, más grande, más relleno. Claro, los de carne suelen ser un poquito más chicos, los cuadraditos, los almohaditas, ¿no? Ahora, tú eres generoso en salsa, te puedes poner mucho más salsa, ¿no? Ahora, voy al hecho que hay mucha gente que no come carne. Claro, es el que es vegetariano. Exacto, es una excelente opción para ellos. Pero, en sus bodas de plata, este punto no solo se enorgullece por sus pastas, sino también por su variedad en las pizzas. Hoy día vas a degustar tres pizzas. La rafaela, la nacional y la margarita. ¿Con cuál vamos a ir primero? La rafaela. La rafaela. Ahí el maestro pisciero está echando el queso mozzarella, el jamón del país. Es contundente esa pizza, Víctor. Sí, se ve grande. Parmesano. Vas con la nacional. ¿De qué está compuesta esta pizza? Lo base, ¿no? O sea, tomate y mozzarella. ¿Para cuántas personas es esta pizza? Depende de cuánto hambre tenga, ¿no? Porque hay mucha gente que se come una pizza sola. Esta pizza es muy pedida también. Es ligera, para la gente que no quiere embutido, muy pesada. Es salsa de tomate, mozzarella y hojas de albahaca. Nada más. Nada más. Esa pizza fue creada en honor a la reina Margarita. Acompañados del calor de la vela que nos sumergía en un ambiente rústico y familiar, disfrutamos de estas recetas. Porque la calchofa de por sí es un sabor suave, tenue. A ver, los ravioles. Sí, los ravioles. A ver. Es intenso de calchofa, pero a la vez es suave. Vamos a ver. Porque yo me quedo sorprendido por el relleno. Mira. Aquí se lo logré alcanzar, pero a este lado, de aquí, está gordito, ¿no? Está gordito. A diferencia, el de carne suele ser un poquito menos, por así decirlo, lleno. Bastante ligero y bastante rico, ¿no? Se siente la alcachofa. Exacto. Suavecita y la crema también. Es muy pesado, es muy saludable. Ahora, tío, nosotros en Antica tenemos la tradición italiana del año 1999, ¿no? Este año hemos cumplido 25 años. 25 años ya. Nuestros platos se acercan lo más posible a la receta italiana. Para el reporte semanal. ¿Qué tal, Víctor? Buenísimo. Me quedo quedando y voy a vivir acá. Está muy bueno. Al final, cuando hemos degustado, comido esta lasaña, las pizzas y esos ravioles, un bajativo como un limonchelo, ¿no? Fuertecito, pero... Sí. Entra fuertecito, pero... Exacto. Y te ayuda a... Digerirlo. A digerirlo, sí. Pero si usted es hincha de los guariques que nos regalan sorpresa, acompañada de sazón y sabor, Me Gusta Italiano no puede estar fuera de su lista de visitas para un fin de semana. Bienvenido a la Trattoria Pizzeria Me Gusta Italiano. Luigi Terricone es el fundador de esta cocina instalada en Francisco de Sela, en el distrito de Lince. Y nos muestra el paso a paso de una de sus exquisiteces. Le vamos a preparar una carbonara. Aquí tenemos los ingredientes. Vamos a poner primero aceite de esta virgen de oliva. Un poquito de tocino. Después le echamos un poquito de vino blanco. Batiendo el huevo, dos huevos, solo la quiema. Le ponemos parmesano. Y un poquito de pimienta negra. Tiene que ser bastante negra, de la palabra carbón. Arta pimienta negra. Y un poquito de pimienta negra. Mira qué cremosidad. Impulsado por su familia, siempre ha estado a expensas de la creatividad para innovar en la mezcla de sabores que asombran a los comensales. A mí me encanta cocinar, Víctor. Me encanta cocinar. Siempre he cocinado. Y también en familia. Mi mamá y mi papá siempre han cocinado. Mi papá especialmente cocinaba. Entonces, ha nacido en la casa esta cosa de cocinar. Y después me fui a vivir al norte, en Bologna, donde tenía una tía que cocinaba a uno. Me enseñó la verdadera bologna de Bologna, a lasagna. Y me enamoré de la cocina. Y me enamoré de la cocina y así que me dio la idea, como mi esposa es peruana, de ir a Perú a poner un restaurante 10 años atrás. Tú me comentabas que esta pasta es una pasta que traes desde... De avancay. En avancay preparan un restaurante artesano que son buenísimos. Yo, por casualidad, los probé. Porque el salado con dulce crea un equilibrio en el paladar perfecto. No se siente ni el salado ni el dulce. Un pesto italiano de aceite extra virgen, ajo, parmesano, nuez y albahaca. Todo es crudo. El plato más sano que existe. Mamma mía, qué rica la pasta. Estamos seguros que esta nota le ha antojado probar lo mejor de lo mejor de la gastronomía italiana.